Este video lo único que quiero hacer es entretener, y si se llega a ofender por algo, pues coma mi... ¡Ah! ¡Qué lindo! Un par de jóvenes se conocen desde pequeños y empiezan a establecer una bonita amistad Basada en la ternura, la aventura y las ganas de viajar por toda Latinoamérica Pero por las partes chimbas, de esas donde no te pueden robar Luego crecen, se casan, construyen su casita Como no pueden traer hijos al mundo, empiezan a ahorrar O sea, todo muy bonito ¿Qué podría pasar? La vida que siempre llevo en el alma Y sí, esta película empieza bien trágica Algo así como lo que pasó con la mamá de Nemo Pero ahora, el señor este vive aburridísimo Porque se le fue pa'l cielo su dúo de LOL Por ende, ahora vive reamargado en su casa en Cúcuta Sin embargo, como raro en Colombia Andan tumbando casas para hacer centros comerciales y no parques El caso es que el anciano se pone a pelear con el careverga de traje de acá Que tienen pura pinta de vender queratinas Pero eso es caso perdido porque el viejito O vende la casa o se muere primero para que lo saquen de ahí Un rato después, con el man viendo también caerás bien melo Llega un peladito que es explorador y toda la vaina Entonces lo manda a buscar unas vainas más difíciles de encontrar Que una relación seria a los 16 años y se va Pero los rusos de la obra le tiran el buzón al cuchito y este se enloquece Seguido de esto al cuchito, al parecer lo demandan por daños físicos a un trabajador Entonces este ve el libro de su difunta esposa y encuentra inspiración Para que al otro día, con unos globos inflados con Helio Arranque la casa de raíz y la vuelva un globo casero hecho en Art Attack Pero ustedes se preguntarán ¿Cómo consiguió tanta plata para los globos? Y bueno pelados, yo anteriormente ya les había hablado de Binomo Sin embargo el día de hoy solo les mostraré algunas herramientas Aquí ya nos encontramos en la plataforma de Binomo de PC Y una de las maneras más sencillas para invertir de mejor manera Es fijarse en el historial de la gráfica Aquí lo estamos agrandando y acercando para ver su comportamiento Y además de esto una buena estrategia es esperar a que 3 velitas de estas Vayan hacia un mismo lado Porque esto quiere decir que van a seguir quizás en el mismo comportamiento Y una buena estrategia es mirar estas linecitas de acá Ya que es como la resistencia que está teniendo la gráfica Así que si lleva mucho tiempo con una resistencia hacia abajo Probablemente subirá y así viceversa Pero ojo antes de intentar esto Practiquen en su cuenta de moda Así que vamos a hablar Y bueno acá la gráfica tiene una gran resistencia hacia abajo Así que la vamos a poner que va a ir hacia arriba Y bueno ganamos 3000 pesitos Recuerden que esto no les asegura ganar Pero a mi de vez en cuando esta estrategia me funciona Además de esto pueden personalizar la gráfica Colocándola en montaña, línea, vela, barras Pero a mi me gustan más las velas Y también tienen estos instrumentos de negociación Como las bandas Bollinger Que te mostrarán cuánto podría llegar a subir o bajar la gráfica Dependiendo de su comportamiento El estocástico que te permite ver el comportamiento de subida y bajada al mismo tiempo Para que puedas observar los patrones Y así hay muchas más herramientas Y una interfaz muy intuitiva Que te permite ver desde el historial Hasta torneos Videos para aprender más Entre otras muchas cosas Seguido de esto Don Cuchito Caremonda recorre toda Cúcuta en su casita en el aire La cual va a emprender un viaje por toda Latinoamérica Pero se da cuenta que el niño Careverga Al parecer subió sin querer a la casa Y ahora se lo tiene que aguantar Y todo empeora porque llegaron a Bogotá Y anda lloviendo como un hijo de puta en esa zona Por eso terminan siendo tragados por la nube Y la casa se vuelve un mierdero Algo así como cuando te vas a vivir solo El caso es que ahí el señor Erickson Porque si, se llama así Se queda mimido y terminan llegando a un lugar recóndito de Latinoamérica Llamado el Amazonas Pero se bajan de la casa Y se la tienen que llevar a rastras Porque no calcularon bien la caída de esa mierda Seguido de esto Pasamos a una escena de unos perros Que están persiguiendo a la gallina del almuerzo Pero son interrumpidos por los protagonistas Que después encuentran estos a la gallina nuevamente La cual empieza a jugar con el peladito Que le pone el nombre de Kevin Y así empieza la aventura en el Amazonas Con el pájaro Hasta que llega este perro Que habla con acento costeño Y se una a la acción también el carverga ese Mientras el Doberman El Rottweiler Y el Bulldog Los persiguen porque al parecer Son los malos de la historia O algo así Pero les llega la lluvia Y les toca chupar frío Como borracho dormido en andena a las 3 a.m Y ahí el peladito le cuenta al cucho Que el papá no le pone cuidado O sea, lo normal en Colombia Y allí se duermen Hasta que al siguiente día El pájaro se escapa Y llega la patrulla canina A armar problema Porque no les dieron las croquetas Eres un pobre perro Que no se ama a sí mismo Bueno, el caso es que ahí los perros Los llevan a la guarida de este cuchito Que es el ídolo de la infancia del señor Erics Por ende, todo ha sido mal entendido Y el man los invita a tomar agua panelita Con hierbabuena en su casa Pero ahí dentro tiene un montón de piezas históricas Que como que se las robó Y ahí se dan cuenta Que el man en realidad Lo que quiere es sacarle los huesitos Al pobre Kevin Por eso a partir de ahí La cosa se pone re tensa Y el man ahora se pone en modo acosador De Transmilenio Y tienen que escaparse con la casa Y todo a las espaldas O sea, eso es más difícil Que llevar la maleta de Rappi Pero bueno, ahí escapan Sin embargo El Doberman alcanza a meterle Un buen mordisco al pobre Kevin Que ahora quedó más inútil Que Falcao después de la lesión Ah, y también el perro chimba Se queda con ellos Pero como tiene un collar rastreador Enseguida ya saben Dónde están los perros chirretes Por eso Insofacto les llegan Le queman la casa a Don Ericsson Y se llevan a Kevincito ¿Qué le importa? Gran hijueputa Con la rea catriche puta Gran hijueputa Con la rea catriche puta Eso Después de eso Con todo el mundo achantado El señor Ericsson Ericsson llega a su destino Cumpliendo el deseo de su esposa Que ya anda comiendo arroz con pollo Pero hecho con gallinas del cielo Y ahí le da la maricada existencial Al señor Ericsson Ya que Viendo el álbum de fotos Se dio cuenta De todos los momentos chimbas Que pasó con su esposa Hasta que ¡Bum! Cáncer en la viejita Pero bueno Eso ustedes ya lo sabían El caso es que el chino marica Se roba uno de los globos de la casa Y sale volando para el infinito Y más allá Por eso el señor Ericsson Tiene que tirar todos sus recuerdos E ir a salvarlo Pero ya es tarde Porque el villano lo atrapa Y lo quiere tirar Para que se marque un espectáculo Como los soldados Llevando la bandera colombiana El día de la independencia Sin embargo Ahí logran dejar colgado Al curicagado Mientras el resto del equipo Rescata a Kevin ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Hue puta! El caso es que Don Ericsson Queda encerrado Y ahí se desarrolla La pelea más épica De la tercera edad Donde casi matan al protagonista Pero en la parte de arriba De la navesota del villano Cae la casa Mientras el careverga este Caía más rápido Que el peso colombiano A comparación del dólar Pero ¡Ay marica! La casa de Don Ericsson Que era la memoria viva De su defunta esposa Sale volando Pero este sabe Que lo material Ya pasa a segundo plano Y un rato después Dejan a Kevin En su hogar natal Se rogan el zeppelin Del villano Junto con todo Y perros Porque los perritos En realidad eran buenos Y el peladito Que se llama Ronald recibe la medalla Que la esposa de Ericsson Le dio a él Cuando era pequeño Dándole fin A esta hermosa historia Pero Nos deja una hermosa moraleja No hay perros malos Solo dueños de mierda Fin Y bueno pelados Espero les haya gustado Este resumen de Bob Una película que la verdad Nunca me había visto Y sé que se estarán preguntando Que hay en esto Y la verdad no hay una munda Pero Quise parecer elegante Pero bueno Espero que les haya gustado El videito Que les haya volado La imaginación Los sesos El colon Lo que ustedes quieran Y pues nada Los picos en la cola Son para Juan S.H.A.C.J. Renar O ese pirón hombre Y Leica Un saludo para ellos dos Espero estén muy bien Picasso en esa cola Así No tengo nada Que darle pico Tocó al Metzana Y realmente Si les gustó Espero que le den like Compartir Comentar Comenten por ahí No Que película tan ingüe puta mala No Malparido Periodista Genérico Ya cambió mucho Cualquier cosa Que les salga Del culo Y pues nada pelados Todo tiene su fin Las cosas tienen que acabar Si no no valoraríamos El camino Y pues nada pelados Como ya saben Tomen agüita Léanse un libro Aliméntense De conocimiento Alimenten a sus mascotas Derroquen el sistema Derroquenlo por favor Y recuperen Panamá No hay un culo ¡Suscríbete al canal!